Desde cuando era un chiquillo, aprendí yo a trabajar Ahora que llegue a ser grande, se me hace fácil triunfar Sigo el curso de mi vida, y mi escuela a terminar Con la ayuda de mis padres, que siempre supieron dar Yo no soy un hombre rico, pero pobre yo no estoy Tengo unos cuantos amigos, y mi mano hoy les doy Muchos me tienen envidia, pero yo hago caso mismo Por la sangre mexicana, por eso los justifico He logrado ya mis metas, y nada puedo pedir Dar las gracias a mis padres, y satisfecho a morir En mi San Luis Potosí, ese es mi estado querido Si quieren charlar conmigo, en Mateo al año vivo